por lo pronto seguimos con más información en nuestra emisión matutina del sistema de noticias Tlaxcala y esta mañana de hoy la más cordial bienvenida como ya ha pasado en algunas otras ocasiones precisamente en un quince de septiembre a Viviana Barbosa Bonola delegada de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social bienvenida buenos días. Hola muy buenos días muchísimas gracias siempre con el gusto de venir el quince de septiembre de saludar a a todo el público y hoy muy emocionada por la participación del Tlaxcalteca en los Paralímpicos la verdad del esfuerzo que realiza el entrenamiento la motivación y la actitud debe de ser un ejemplo para todos nosotros. Desde luego y sobre todo por el número de medallas recordemos en el en en Londres dos mil dos entregaron veintiún medallas quedaron en el lugar veintitrés digo haciendo una comparación sin sin intentar ser molesto pero haciendo una comparación con los Juegos Olímpicos entregan muchas más medallas los los competidores y atletas paralímpicos eso es importante de reconocerse y obviamente de aplaudirse. Claro es disciplina es compromiso es de verdad tener la las ganas de salir adelante y sobre todo representar a México en en estas olimpiadas bueno pues debe de significar la representación el símbolo el recordar a la familia la gente y de dónde provenimos ¿No? Entonces está muy 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 interesante. Perfecto y esto habla un poco del del espíritu de competitividad que hay en el en el ser humano y en este espíritu sobre todo de capacitación en este espíritu de superación. Sí. Que es no está ajeno a a los demás sectores y de eso precisamente venimos a hablar del espíritu de capacitación de salir adelante de formarse de de manera profesional y técnica y esto forma parte de la semana de seguridad salud y medio ambiente en el trabajo del tema que vienes a hablar. Sí, muchísimas gracias por el espacio mira a través de los diversos consejos y grupos de trabajo en el que formamos parte como secretarios técnicos me refiero a a este grupo de trabajo que previene accidentes que que trabaja también en la evaluación del sector laboral es como se logra la semana de la seguridad salud en trabajo todos los años la llevamos a cabo la última semana del mes de septiembre en esta ocasión vamos a iniciar el veinticinco con una carrera caminata que se va a desarrollar en el six uno en tetla en punto a las ocho de la mañana donde vamos a hacer esta esta actividad con causa con un motivo con el motivo de manifestarnos en favor de la seguridad en favor de la salud y en favor del medio ambiente posterior a ello la inauguración la vamos a tener hasta el día martes en la universidad politécnica ubicada aquí en tepeyán con costado de zacatelco vamos a tener la participación de juan manuel are ortega que viene de la cena pred con el tema de diseño y evaluación de simulacros él es un especialista altamente reconocido a nivel nacional y bueno pues invito a toda la comunidad universitaria y empresas aledañas y público en general a que participen en esta conferencia magistral y a lo largo de la semana vamos a a capacitar a seis mil trabajadores este año esta es nuestra meta a través de cincuenta sedes que se cincuenta sedes cincuenta empresas que van a abrir sus puertas al mismo sector a a los mismos trabajadores y tendremos nueve sedes educativas esto me refiero a las diversas universidades que se encuentran en el estado de tlaxcala que se han sumado a esta propuesta como la universidad politécnica la utt el ita la universidad metropolitana el tecnológico de tecnológico del altiplano se cumple la cipn la universidad autónoma de tlaxcala y también la universidad del valle entonces pues es una sinergia entre instituciones del gobierno federal estatal sector privado cámaras empresariales sindicatos y y ahora sí todos lo que estamos buscando es que esta semana propice una cultura de seguridad a quien está dirigida en función de quienes pueden participar en las universidades que ustedes están programando principalmente los trabajadores estas estas capacitaciones están enfocadas en el cumplimiento de las normas oficiales mexicanas sin embargo para aquellos interesados y público general también podrán participar sin embargo el objetivo es que los trabajadores de la iniciativa privada que forman parte de la estrategia de gobierno de la república me refiero al sector federal pueda recibir estas capacitaciones lo que buscamos es disminuir accidentes y decesos hay dos puntos que trataste que me interesaría subrayar en torno a los resultados que se han entregado en los últimos meses en los últimos años es decir hablas de seis mil trabajadores que se capacitarán hablas de esa sinergia que se está desarrollando en instancias de diferentes niveles de gobierno y recordar que a meses de que concluya esta administración local se ha hablado de un crecimiento en el ámbito empresarial y una llegada a nuevas empresas y obviamente todo esto genera buenos resultados en función del sector laboral y a esto a esto voy se están trabajando para que estos buenos resultados se logren se mantengan y en un futuro den tengan otra visión del estado claro mira primero felicitar a todo el equipo de trabajo que ha hecho posible que se rompiera este récord de la generación de más de noventa mil empleos yo creo que es un tema que se debe de reconocer y de lo que nos debemos sentir orgullosos en el estadio de Tlaxcala también que al trabajar en equipo al trabajar con una visión con un objetivo claro eso ha generado la confianza para que muchos de los inversionistas estén en el estadio de Tlaxcala eso significa que los cuatro ejes rectores de la política laboral se estén cumpliendo cuáles son conservar la paz laboral de garantizar tener una mano de obra calificada que nos referimos al punto de democratizar la productividad estar capacitados estar preparados tener este apoyo este impulso por parte del gobierno del estado y del sector educativo el de tener empleos formales porque eso nos va a garantizar que todas estas personas tengan ya una participación dentro de un sistema de seguridad social que les permita mejorar su vida va desde vivienda hasta un futuro pensando en un retiro demás y bueno pues esto esto nos 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 da sobre todo la certeza y la seguridad que si seguimos bajo este camino si seguimos bajo este tenor muchos más inversiones van a llegar al estado de Tlaxcala entonces mi felicitación al gobierno del estado a todos mis compañeros del gobierno de la república que han hecho posible que los inversionistas crean en Tlaxcala perfecto y donde se pueden obtener mayores informes en torno a todas las actividades que se desarrollarán en esta semana bien de la semana tenemos una página de internet que es http dos puntos diagonal diagonal seguridad y salud tlaxcala punto gov punto mx en nuestras redes sociales también STP es Tlaxcala vamos a estar publicando el programa vamos a tener te digo la participación de 50 empresas de ocho universidades tendremos un macro simulacro en la empresa de Metapol donde participará protección civil profepa ecología la secretaria de trabajo y los grupos de ayuda mutua estamos muy contentos y yo espero que esta semana sea exitosa y para el bien de todos los tlaxcaltecas muy bien pues muchísimas gracias por la información que tengas gracias a ustedes fiestas patrias gracias 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 por ver el video.